Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Movimiento, movimiento, movimiento. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad de Metabolismo. Quiero hablarte de cómo es que el agua fuerza el movimiento, cómo es que el agua es tu amiga íntima a la hora de adelgazar, a la hora de resolver problemas del cuerpo, el agua, pero es porque fuerza el movimiento. Así que vamos a hablar un poquitito hasta de física hoy. Aquí vamos, ok. Muchas personas me preguntan ¿Cuál es la forma de todas las recomendaciones que existen? ¿Cuál es de las más rápidas que se puede ver un resultado a la hora de adelgazar? Y yo no les hablo de la dieta, les digo, lo mejor que tú puedes hacer para ver un resultado instantáneo en tu cuerpo es hidratarlo, poner mucha agua y vas a ver un cambio dramático en tu cuerpo, un cambio de salud, un cambio de metabolismo y vas a empezar a adelgazar. Y eso es por lo siguiente, porque el cuerpo humano, el cuerpo humano, de la forma en que está hecho, está compuesto de por lo menos 65% agua. El cuerpo humano se supone que sea 65% agua. Por ejemplo, cuando un bebé nace que lleva 9 meses flotando en ese lago que se llama la placenta, porque es un lago de agua, el bebé puede ser hasta 78% agua, un bebé. Por eso es que si usted toca la piel de un bebé, va a ver que es bien húmeda, bien losana, porque está bien húmeda, porque viene del lago de agua. El cuerpo, mientras más joven es, más hidratado está. Mientras más viejito se pone, más reseco, más cuarteado, más deshidratado se pone. Así que el agua tiene todo que ver con la vida. No existe vida si no hay agua. Ahora, lo interesante es que fuera de que nosotros sabemos que la fórmula correcta, la fórmula correcta para poder tomar agua y adelgazar y para arreglar el metabolismo, para mejorarlo, es que usted toma el peso del cuerpo, el peso en libras, por ejemplo, y lo divide por el número 16 y eso le va a dar cuántos vasos de agua al día, vasos, ¿ok? Que son vasos de 8 onzas. Si por ejemplo usted pesa 160 libras, lo divide por 16, pues a usted le tocan 10 vasos al día. Claro, si usted pesa 240, pues lo siento, le tocan 15, porque tiene más superficie, más cuerpo, más capilares, más tóxicos para sacar y de la misma forma que el que tiene una mansión grande necesita mucha agua y el que tiene un apartamento chiquito necesita poca agua para limpiarlo, pues el agua que usted necesita en su cuerpo es equivalente al tamaño del cuerpo. Ahora, si usted lo mide en kilogramos, pues usted dice kilogramos dividido por 7 y da lo mismo. Usted pesa 70 kilogramos, lo divide por 7, le da vasos de 250 mililitros, que es lo mismo que 8 onzas, pues le va a dar nuevamente 10 vasos y así. Así que básicamente, si es por libras lo divide por 16 y sabe cuántos vasos le tocan al día. Si es por kilogramos lo divide por 7. Ahora, ¿por qué es que el agua ayuda a adelgazar? Pues ayuda a adelgazar porque trae oxígeno, pero hay un factor importante aquí que es un factor de física, la física del asunto. La física tiene que ver con los átomos. Fíjese que el metabolismo, metabolismo es una palabra del español que viene del griego, viene del griego meta y meta del griego quiere decir movimiento. Así que el metabolismo tiene que ver con el movimiento. Cuando usted dice tengo un metabolismo lento, lo que usted está diciendo es que mi cuerpo tiene un metabolismo muy lento, un movimiento muy lento. Las personas esas que comen de todo y no engordan, así como Jorge que está ahí, que comen pizza y todas esas barbaridades y no engordan, pues tiene un movimiento acelerado. El cuerpo mío no, el cuerpo mío yo de mirar la pizza ya me engorda y es porque tiene un metabolismo lento porque tiene poco movimiento. ¿Qué pasa? Cuando usted toma agua, si usted toma agua, perdona los dibujos que yo me muero de hambre haciendo dibujos, si usted toma agua, el agua es una sustancia que tiene materia y esa agua fuerza un movimiento, fuerza. El flujo solamente del agua entrando a través de los capilares, pasando a través de las venas, pasando a través del intestino, saliendo por la vesícula y la orina, ese flujo nada más causa movimiento. Quiere eso decir que usted empieza a tomar agua y usted está forzando un movimiento. Usted está forzando que ese metabolismo lento que tiene, que está falto de movimiento, ahora tiene movimiento. Mientras más agua usted tome, mejor le va a ir. No es verdad que usted se puede morir por tomar exceso de agua. Obviamente si usted se tomara los 10 vasos en una hora se puede morir porque se ahoga, pero si es durante el día usted no tiene ningún problema con usar esa cantidad de agua, inclusive lo que va a ver es mejoría en su piel, va a ver mejoría en su talla, va a empezar a adelgazar, se le quita el hambre, inclusive hasta la vida sexual mejora porque ya está demostrado que a los hombres le mejora la sexualidad, a las mujeres también. Es todo, la digestión, la gente que tiene acidez toma agua, se le desaparece la acidez. O sea que básicamente cuando usted pone agua y pone suficiente agua, usted está forzando un movimiento y todo lo que fuese movimiento, ya sea ejercicio, ya sea tomar agua, sea un flujo, eso automáticamente va a hacer que usted empiece a adelgazar. Así que el agua adelgaza y mejora la salud porque mejora el metabolismo y mejora el metabolismo simplemente porque mejora el movimiento. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa. ¡A tomar agua!